Con otra serie vamos a mandar un tema que es de las cuevas de mi rancho compadre Feliz para todos ustedes, compita, mandando saludos para mi compañero Villanueva Si está por allá, por el white boy no, oiga, saludos, feliz por allá Vamos a mandar un tema que es de las cuevas de mi rancho Y esto suena hacia la Venezuela, ya Tienen que pongan dinero a nombre de mi mujer La mera verdad no quiero, eso no lo voy a hacer No quiero que el segundo al rato se aduele Yo he visto que cuando muere el jefe del batallón El soldado que más quiere es la dueña de su canción Gasta el dinero que tiene, a salud de su patrón Yo no necesito bancos para dinero guardar En las cuevas de mi rancho, ahí lo voy a enterrar Si quiere gastar el pancho, que se ponga a trabajar ¿Cuántos estarán deseando saber que ya me morí? Ya sienten que andan gastando lo poco que conseguí Solo yo sé donde y cuando y en qué parte lo escondí Gastaré lo que más pueda, con amigos y mujeres Para el día que yo me muera, sea más poco lo que quede Bien secundada en la tierra, no lograrán lo que quieren Voy a llevarme conmigo, solo lo que he disfrutado Se conloqué los archivos, nada tengo registrado Mi dinero en efectivo, lo dejo muy bien guardado No lograrán lo que quede Rubén Albarrán y dice Murió Rubén Albarrán, del rancho del Tepehuaje Estado de Michoacán La gente de Rafael Duarte Lo mataron por detrás De frente estaba muy grande Rubén Albarrán, del rancho del Tepehuaje Rubén Albarrán, del rancho del Tepehuaje A los duartelos habían Llave, chorra, cara, brígido Y a Nahúl Duarte hace días Ese fue todo el motivo Por lo que lo mataría Es de aquel un reto Ese fue todo el mundo En un sean grande En un baile Andaban dos contra dos Frígido y Nahúl Duarte Rubén Albarrán, del rancho del Tepehuaje Y se arrancaron los duartes Pero al salir los esclavos Y del oscuro les dieron Los albarrán contestaron Y se cerró el tiroteo De un laderido Nahúl Del otro muerto Aisteo Como Rubén tenía el miedo No hay algún como matarlo Le hicieron varios arreglos Pero fue para avanzarlo Más de cien tiros le dieron Casi como lo mataron Cambiaron yo pelo gris Junto a Rubén Albarrán Esto fue la sebanera Estado de Michoacán Turicato es el municipio Donde hay valientes de más Salve, soy yo Para ahí que va el sistema Rubén Albarrán, compadre Algo por allá de mi compa Saúl García Cortés, compadre Algo de sus composiciones Seguimos nosotros avanzando Avanzando con más y más música Vamos a mandarse un tema Que se la guayabita Oiga, tema de cumbia